¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Estoy sofriendo un pinche calor coculero. Este video para informarles si vale la pena o no Star Wars Battlefront 2 en 2021 vale demasiado. O sea, si eres fan de Star Wars y quieres sentirte una película porque te pone la música y todo eso, la música es hermosa, chicos. Te gustan las películas de Star Wars, te gusta la acción rápida, la canción, o sea, es tu juego, literal. ¿Qué te recomiendo? El juego, literalmente, en las ofertas, vale. Yo recomiendo que compren el Celebrate Edition o la edición celebración, no sé cómo lo quieran llamar. Estadietola, siempre que estén en ofertas está el Celebrate Edition. Yo recomiendo que compren ese. No el estándar. ¿Por qué no el estándar? Porque la edición celebración te trae 25 aspectos de héroes, 125 aspectos de soldados y refuerzos, más de 100 líneas de voz y gestos de héroes y soldados y más de 70 poses de victoria y de héroes y soldados. ¿Vale la pena? Sí, demasiado, vale la pena. Pero solo el Celebrate Edition. La estándar, ¿por qué no la recomiendo? Porque solo, o sea, solo es el juego, o sea, solo el juego base. No te trae los aspectos, todo esto. Y bueno, ¿Qué trae de bueno Star Wars Battlefront II? Trae una buena campaña que es entre el retorno al Jedi y el inicio de El Despertar de la Fuerza. Muy buena esta película. La última estrategia no estaba colera. Eh... pues... trae su DLC de la campaña de la resurrección, que sería el... o sea, antes de El Despertar de la Fuerza de la película. Trae buen... eh... trae... multijugador, o sea, trae un modo cooperativo de... o sea, la máquina contra cuatro... bueno, contra... misma máquina, pero cuatro jugadores. Eh... puede ser tú, con tus amigos, o así, random. Es un poquito más jugado. Más bien, es más jugado, de hecho. Y los modos clásicos, supremacía, héroes versus villanos, batallas espaciales... Eh... no sé, lo están viendo quizás en el gameplay de fondo. Eh... la batalla espacial es para más que no sé. Aparte de esto, las desventajas serían... te quedas con un chingo de créditos imperiales. No sé cómo es la moneda del juego. Creo que así son créditos imperiales. Porque quitaron... eh... la tienda. Si no... si no mal recuerdo, quitaron la tienda. Entonces, pues, van a tener un chingo de créditos imperiales. No sé qué harán con ellos. La verdad, en algún futuro... ¿Qué sabe? Eh... el EA... puede ser que vuelva a ponerla. ¿Quién sabe? Eh... Y la otra desventaja, pues, sería en su pantalla de carga. No me jodas. Esas mierdas... se tardan un chingo. Un chingo, literalmente. En... en carga. No me jodas. Pero ya. Esto sería todo por el video. Si les ha gustado, dejen su like, suscríbanse, activen la campanita. Y nos vemos hasta el siguiente video. Chao. El ATM-6 avanza hacia el objetivo. Llega uno de nuestros mejores operativos. Los sensores indican que un ATM-6 está indefenso. Solicitamos apoyo. Llega refuerzos aliados, de los mejores. Llega uno de nuestros planes. Llega uno de nuestros planes. Llega uno de nuestros. Oco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Marcando al enemigo! ¡Sigan avanzando! ¡Aniquilen todo lo que se interponga! ¡Sigan avanzando! ¡Llegó un aliado! ¡Es un operativo especial! ¡Hora de activar la trampa! ¡Prepárense! ¡¿Todavía les quedan fuerzas? ¡Destruyen esos generadores! ¡Así se desactivará la batería! ¡Sigan avanzando! ¡Sigan dehéprie! Muchísimas gracias. Parece que nos estaban esperando. Nave enemiga batida. Demuelan esos generadores. Los cazas lo consiguieron. Buen trabajo. Parece que ese antibunker va a caer. Defiéndanlo con todas sus fuerzas. Se están disparando. Prepárense, por favor. Antibunker destruido. Destruyen esos generadores. Llegaron las unidades de reserva. Están disparando. ¿Quieres ayudarme con este tipo? ¿Quieres ayudarme con este tipo? Los transportes de soldados están saliendo del destructor. Que no escapen. Que no escapen. ¡No es tuya! ¡No es tuya! ¡No es tuya! ¡Hola! ¿Puedes reparar esto, Artu? Los transportes de tropas intentan huir Los de los transportes ya están Destruyen el resto ¡Sufro daños! ¡Allá vamos! Los transportes huyeron del campo de batalla Esto minará nuestros esfuerzos Estaría bien un piloto de apoyo ¡Ya voy! ¡No! 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 ¡Canta resistencia! Alerta, los transportes de la primera orden están saliendo de la carga Transportes derribados, continúen el ataque contra el destructor Vaya, es así que la sentí El reflector del centro de la nave es el siguiente objetivo ¡Están atentos! ¡Eso no ha terminado! ¡No se distan! ¡Lo tengo encima! ¡Ayuda! Un problema, ¿tú y yo? ¿Tienes dos malos? ¡Ataque realizado con éxito! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Están huyendo! ¡No se está cayendo en pedazos, literalmente! ¡Veta más tiempo! ¡Aún podemos detenerlo! Los sensores indican que el reflector frontal es el más vulnerable Unidades, nos retiramos. Esta batalla nos está saliendo demasiado cara. Unidades, nos retiramos. Unidades, nos retiramos.